y tú quieres mejor verbo que el que yo te voy a poner ahora en pantalla. Miren, miren, voten por la calva. Sí. Ay, Dios mío, pero. Dijo él. Brillosa. Sí, brillosa. Brillosa. Eh, voten por la calva, dice Hipólito Mejía, a sus seguidores, para que haya, no haya confusión en las primarias. El expresidente Hipólito Mejía dijo este jueves que sus seguidores podrán votar por él en las primarias centradas del partido revolucionario moderno PR PRM. Jesús Santís. Sin confundirse por la calva distintiva que él tiene. Ya usted sabe, usted ve un calvo, usted le da la calva y ese papá. Ese es su mejor proyecto de gobierno, ¿no? Que voten por la calva. Que voten por la calva. O sea, ese es su discurso que don Hipólito Mejía tiene, lo mejor que él puede recibir es su calva para llamar la atención del votante, ¿no? Ajá. La calva. Ah, Hipólito, usted puede. Mejía instó a sus seguidores a que ese día, 6 de octubre, ir a votar y desde que usted ve un calvo, ¡fuap! Pero es un problema, Hipólito. Bácil identificar. Ah, pobrita, entonces, Abinader se pone lo que se ponía el que te imitaba a ti. Una prótesis. Una prótesis. O entonces, Abinader va y si se pela caco y le cambia la foto. No, lo que yo le da una sugerencia a don Hipólito Mejía para que carte votos. Principalmente el voto de la mujer. A ver. En vez de usted poner su cara, Hipólito, calva, no. Ponga un pene ahí, retratelo. Y usted verá que toda la mujer va a votar por usted. Porque si es por el calvo, si es por el calvo. Pero ¿por qué tú tienes que hablar de obscenidades? Mamola, pero no es lo mismo. Déjalo que él incite y motive a que voten por él con su calvo, por su calvo. Es una falta de respeto que un expresidente de la república se expresa así. Y que un político de la estirpe de Hipólito Mejía, tú lo mandas, que retira su foto y que pongo un pene. Claro. ¿Por qué mandó a votar por la calva? No, así no, mamola. Sí, porque si. Por eso que tú tienes problema. No, no. Si él está llamando. Por bojita suelta. Si él está llamando la atención de que voten por su calva, que no se moleste y vaya a un Photoshop y ponga eso, uno de ocho pulgadas. ¿Cuántas? Y así, mire, mili, se puede motivar Hipólito y vota por usted. Yo. Yo. Yo no me motivo por ninguna calva, con el respeto que él. No te creas. Que. Que. Que el ex presidente se merece. No te creas que por el camino que vamos, por el sendero que llevamos. Sí. La baja con. Con. Sin freno que llevamos. No está lejos. Eso no está lejos. Por la verdad. Mira como. Y en Buenalí, el presidente creo que el de Ecuador, Salvador, ayer tenía la información, no la manejo ahora el dato. En la asamblea de la ONU sacó antes de su discurso un celular. Doble sentido para que vieran que era un iPhone, el nuevo. Sí, sí. Ajá. Y haciéndose un selfie. Cosas que antes. Tú sabes que él echaba ineo. Exactamente. Pero él lo hizo en otro sentido por el tema de que la modernidad y que esos discursos largos por lo mismo que existe. Sí. Como la hormiguita. Por lo mismo que existe detrás del poder. Que es la política sin poses. Lo que le está llegando a la gente, a la juventud. El político orgánico. Esa vaina, esos discursos, esos sacos y corbata. Eso vamos a hacer. Eso no está. Eso no está. Miren como el locotrón se alzó con su loquera. Sí. Mira como esa presidenta que yo acabo de mencionar también. Mira como indicios de eso. Fue como ganó incluso Hipólito Mejía por lo orgánico que él es. Mira como ahora el fenómeno Kiki Antun ahí anda dando tumbo que puede ser que llegue porque se le está adentrando de una manera. Mira como el próximo presidente de la república. No, no. Anda en camisita, manga corte. Un día de esto. Un día de esto lo vamos a ver. Mamola. Con polochecito. Guibirichibri. Exacto. No, porque esa es la idea. Él ya está ganado, Mamola. Ser llano. Ser llano como el pueblo. Tiene que respetar la comunicación. Muchas gracias.